Hola, mi nombre es Rocío Castellanos y mi proyecto se llama Enjambre. Se trata de un proyecto apícola que tiene como principal objetivo fomentar y aumentar la cría de abejas en el entón. Para ello me gustaría implantar un programa de apadrinamiento de colmenas, para que nuestros clientes, mediante el pago de una suscripción mensual y gracias a la ayuda de las nuevas tecnologías, puedan realizar un seguimiento diario de cómo están sus colmenas, ponerle nombres, visitarla e incluso recibir en sus domicilios la miel que de ellas se extrae. En un futuro me gustaría que Enjambre pudiera ofrecer más servicios, entre los que destacaría el alquiler de colmenas para la polinización de cultivos con el objetivo de maximizar la producción de una forma más ecológica. También me gustaría crear la marca Enjambre para comercializar nuestros productos y también ayudar a aquellos pequeños apicultores a vender los suyos también. Gracias por su atención.